Vayan pasando, se van suscribiendo y activen la campanita Bienvenidos al mundo de Isa Ponte a gustito porque en el vídeo de hoy vamos a hacer estos preciosos perritos que están hechos con lana Son muy fáciles de hacer y además no me digas que no son adorables Vas a necesitar lana o estambre como tú lo llames Y lo que hay que hacer es ir enrollándola en un tubo de cartón de los del papel higiénico Tienes que cubrir el tubo por completo Ahora que ya lo tienes, calcula más o menos donde está la mitad del tubo Y ahí le vamos a poner una cinta que será el collar del perrito Si no tienes una cinta también puedes poner una tira de goma eva Con la misma lana vamos a tomar la medida desde un lado del collar hasta el otro Y necesitamos 40 vueltas de esta medida Ya que lo tienes, vamos a hacerle un nudito justamente en el centro Y tenemos que cortarle los extremos Estos serán las orejas del perrito Voy a utilizar silicona caliente para pegarle las orejitas Y las pego en la parte superior más o menos centrado Y ahora también lo voy a pegar un poquito a los laterales para que no se mueva demasiado Las cortamos un poquito más o menos hacia la mitad del collar Ahora que lo tengo, me he hecho con este cartón que mide 12 centímetros de alto Y voy a ir enrollando la lana dando 40 vueltas Lo retiramos y ahora vamos a hacerle un nudito Dividiendo la lana más o menos a un tercio Le hacemos un nudo bien fuerte Y ahora le atamos otra lana más o menos a la misma medida en la parte superior Vamos a cortar el extremo Y con un peine lo peinamos para que se quede más esponjoso Ahora que está peinadito lo dividimos a la mitad Y lo recortamos con la tijera para que quede redondito En la otra parte hacemos igual y tiene que quedar más o menos esta forma Vamos a cortar también la parte de arriba Y ahora que lo tenemos es el momento de pegarlo Fíjate más o menos donde lo pego yo Y ahora retiramos y lo pegamos también en la parte superior De nuevo necesitamos más lana para hacer un pompón La enrollo sobre la mano y hay que dar 40 vueltas Ahora lo atamos a la mitad Y vamos cortando la lana para formar un pomponcito Y ahora que lo tengo lo pego en la parte posterior de la cabeza Más o menos en el centro de las dos orejas Y ahora pasamos al perrito por peluquería para hacerle un peinado super cool Vamos a seguir enrollando lana en nuestra mano Y ahora necesitamos 20 vueltas En esta ocasión vamos a hacerle las patitas delanteras Una vez que lo tengas Pasas otra lana por el medio Y haz un par de nuditos bien apretados arriba Ahora lo apretamos así Y aquí vamos a atar otro trocito de lana Toda la parte de abajo la vamos a recortar Y así formaremos una patita Tienes que hacer dos iguales Vamos a ponerlas juntitas Y ahora le aplicamos silicona caliente más o menos aquí Y ya se las ponemos en el cuerpo al perrito De nuevo vamos a dar 35 vueltas a nuestra mano Pasamos una lana por dentro Y hacemos dos nudos arriba Exactamente igual que con las otras patitas Porque ahora vamos a hacer las patitas traseras Se hacen igual pero son un poquito más gruesas Le cortamos el sobrante Y como te había dicho Tienes que tener dos iguales Ahora que las tenemos Fíjate bien donde las pego Porque en este caso Para que dé la sensación de que el perrito está sentado Tenemos que pegarlas en esta posición Le ponemos la patita derecha Y también la patita izquierda Esto será el rabito Y fíjate que es exactamente igual que Una de las patitas traseras Pero lo he peinado un poquito Para que esté más esponjoso Y ya lo podemos pegar en la parte de atrás La nariz y los ojitos Son tres cuentas de color negro Ponle muy poquita silicona caliente Para que no sobresalga Cuando pones el ojito o la nariz También voy a hacerle una lengua Y voy a utilizar Goma eva o foami de color rosita Le hacemos esta forma Y ahora lo pegamos Con una gotita de silicona caliente Ya solo queda ponerle su lacito Y listo Ya has visto que fácil es hacer Estos perritos adorables Utilizando lana o estambre Dale un like super grande a este vídeo Si te ha gustado Suscríbete Y activa la campanita Para que Youtube te avise Cada vez que subo Un nuevo tutorial Si tú haces esta manualidad Me encantaría verla Así que etiquétame en tus fotos En cualquiera de las redes sociales En todos lados estoy Como arroba y salunae Nos vemos en el próximo vídeo Un besito Chao 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 Chao